Nadie ha visto a Wayne desde que entró aquí. Seguro que ya está muerto. ¿Publicidad engañosa? No pienso retransmitir más pistas. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿A algún sitio venenoso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A este asesino le pusieron el collar? ¿Pero ahora anda suelto? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.